Hola para todos, un saludo afectuoso y multiplicador. ¿En qué condiciones nos encontramos hoy? ¿Son ellas las apropiadas para disponernos a nuestras actividades? Reza un dicho popular, querer es poder. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, sin importar que nuestras condiciones o circunstancias no sean positivas o las mejores, te invito a que acudas a tu voluntad y las empujes con tu perseverancia para que consigas inclusive lo que no consideras posible. ¿Somos pues cada uno de nosotros los que manejamos el poder? ¿Eres tú solo quien lo conjuga con un sí o con un no? Cuentan que a un maestro se le acercó un hombre muy enfermo, pidiéndole que si quería lo sanara. Y éste, extendiendo la mano, tocándole y respondiéndole quiero, lo sanó completamente. Que no seamos pues nosotros mismos los que nos impidamos para alcanzar nuestras metas u objetivos. Abrazos y felicidades para todos. Y recuerda, somos Factor Multiplicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!